¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Inspección a esta zona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡yscríbete! ¡Suscríbete! ...omenaza divicada! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hay algo en el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, haz que empuje! ¡Gracias! 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 La has visto, ¿verdad? ¡Ella es la original! Acabo de captar el transmisor de CETEL delante de ti Me aceleran a partir de ella Y nacido de ella Estamos separados Pero somos ilusos Y nacido de ella Dios mío ¿Qué opinas? Alguien estaba muy cabreado por aquí Genial Una licuación casi completa Esto va a llevar bastante tiempo ¿Qué opinas? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? Ni idea El rehen está seguro ¿Qué opinas? 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 Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Marshal Dissert. Hola, soy Marshal Dissert. Parece que tenía razón sobre donde el patrón de energía es exactamente igual a lo original. Sigo buscando una explicación, pero me imaginé que querrías al menos la confirmación. Seguiré informando. Dice los mensajes. ¡No me pierdas! Voy a hacer un disparo. ¿Podéis escuchar al señor Bishop? Gracias, esténidos. ¡No me pierdas! 5-7 Señor Bishop, ¿tienes idea de por qué le tomaron como rehén? Estaban preguntando por dar las muertes. Más vale que lo compruebe. Soy Alice Wade. Hay un montón de artículos que he encontrado sobre los últimos 25 años de Auburn. Muchos se sintieron mal o con náuseas, porque la ciudad no encontró nada en el suelo y en las aguas creáticas. El Perseo entrenaba a comandantes con telepatía para trabajar con soldados clon. Pac-12, el mira y único comandante del programa, se refieren a él como el segundo prototipo. ¿Es posible que hay gente venida por aquí? ¡Ja, ja! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. ности. Gracias. 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 Oye. Que yo solo hago mi trabajo. Ese gilipollas. La única solución es desviar energía a la puerta. ¿Qué es eso de la sincronización? Se produjo un incidente en el que partieron el control de Fettel que empezó a volverse loco. Solo tenía 10 años, pero creo que mató a unas cuantas personas En la investigación descubrieron que había una conexión telepática entre Fettel y Alma Y que aunque ella estaba en coma, estaba ejerciendo su influencia sobre él Seguramente por eso cancelaron origen El nombre de la mujer que usaron en origen es Alma Es a ella quien Fettel está buscando Quiere ir a casa Harlan, soy Genevieve Aristi Si origen se descubre, todos arderemos por ella Es hora de enterrar a los muertos, ¿no te parece? Si quieres una disculpa, pues te pido perdón Tenía razón, yo no Te comprendo, pero la situación es muy urgente Tú no pareces dispuesto a hacer lo que es debido Hay cuatro torres Si dañas las células del reactor, provocarás una reacción en cadena Mándalo todo al infierno, que es donde debe estar Si deja escapar a Alma, tienes que detenerlo Estoy perdiendo tu señal Secuencia de desbloqueo iniciada Mátalos a todos ¿Qué es lo primero que recuerdas? Tú y yo nacimos de la misma madre Tienes que haberlo sentido Una vida en la que despertar de una pesadilla Yo la liberaré Una niña con problemas emocionales Pesadillas, horribles y extenuantes Alucinaciones y histeria Nunca pudo llevar una vida normal Fue Disler el que se dio cuenta de que tenía telepatía Creía que era tremendamente sensible a los sentimientos negativos de los que la rodeaban Solo la sacamos de esa cámara dos veces Tenía 15 años cuando nació el primer prototipo Se suponía que estaba comandosa Pero comenzó a gritar cuando le provocamos el parto Y no paró hasta que el líquido le inundó los pulmones Hay explicaciones científicas y convincentes para lo que ocurrió después Pero yo creo que fue una cuestión de odio Los hombres crean monstruos Y la naturaleza de los monstruos Es destruida a sus creadores Iniciando análisis del sistema Quieren destruirla Pero yo creo que ya ha sufrido un accidente La metimos ahí dentro dos días antes del octavo cumpleaños Error No se detectaron signos de vida Durió seis días después de que lo cancelaran Secuencia de desbloqueo completo Así es como termino Al más Mátalos Mátalos a todos Mátalos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Pero qué coño! Adelante, Faustroth. Adelante. ¿Cuál es tu situación? Aquí, Mamaos. ¿Me recibes, Faustroth? Adelante, Faustroth.